Lina y el Reino Angelical se presenta hoy aquí en Marbella en la Feria del Libro. Se autora la tenemos aquí con nosotros, todo un lujo de tener aquí una persona con tantos valores como tiene la autora, que además es psicóloga, logopeda y muchas cosas más. Ya digo que está llena de valores. Bueno, yo a través de un amigo que quiero mucho, que le mando un beso desde aquí, quiero agradecerle que nos haya puesto en contacto con la autora, Salvador, que lo quiero mucho. Ana, y estoy encantada, Ana Ríos, que es la autora de este maravilloso libro. ¿Es tu primer nacimiento de tu bebé? Sí, bueno, he escrito anteriormente un libro de poesía, pero no está publicado, que está pendiente, pero se puede decir que sí, que es mi primer libro publicado, sí, con mucha ilusión además. Bueno, Ana, te veo muy feliz. Yo creo que esta etapa de tu vida te está aportando muchas cosas que tú también se las quieres transmitir a los demás, ¿no? Por eso te pregunto qué te llevó a escribir este libro. Pues me llevó a escribir este libro las circunstancias personales, ¿no? La pandemia, tuve un cáncer de mama, entonces todo ello me hizo que estuviese muy centrada en mí, ¿no? Y tenía la necesidad de expresar pues todo lo que llevaba dentro. Además me sirvió también para evadirme un poco de la realidad, de lo que no me gustaba, que había afuera, ¿no? Y fue muy terapéutico el escribirlo. Me lo pasé muy bien, me reí mucho con mis protagonistas, con mis niños, sí. Bueno, porque eso que uno está destinado sobre todo a los niños, ¿no? Y... pero también lleva mensajes para todos los públicos, ¿no? Algo así, cuéntalo. Sí, porque aunque es una novela infantil, es un libro que... es un cuento también para adultos, que tiene una enseñanza, ¿no? Cómo afrontar los miedos, cómo afrontar las dificultades, cómo romper tus límites, ¿eh? Porque el poder lo tenemos todos dentro. Si creemos que podemos, podemos realmente, sí. Pues fíjate que me llama mucho la atención el título del libro, porque, claro, yo que me encanta Los Ángeles y que he leído mucho el libro de Los Ángeles, y claro, según la Biblia también, ya sabéis que Los Ángeles es una jerarquía, ¿no? Hay mucho Los Arcángeles, es mucha jerarquía, y cada uno nos transmite un mensaje, ¿no? Y yo quería preguntarte, pues, qué mensaje era este, ¿no? El de tu libro, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito más de cómo se desarrolla... Bueno, yo me aficioné... durante esta etapa empecé a leer sobre Los Ángeles, me interesó mucho, ¿no? Leer sobre el tema de Los Arcángeles. Y en realidad este es el primer libro de una... O sea, pienso escribir más de uno con los mismos personajes y demás, ¿no? Y empecé con el Arcángel San Gabriel porque es el arcángel mensajero, ¿no? El que te da el mensaje, el que te dice qué camino tienes que tomar, ¿no? El que te dice... el que te lleva al cambio, el que te anuncia, ¿no? El que te anuncia la buena nueva, una buena noticia, ¿no? Y ahí empieza. Ahí empieza la aventura de estos niños tan increíbles. Bueno, que hay que leerlo, hay que comprar libro porque, además, ya sabéis que leer es muy importante. Nos va a crear esa cultura, nos va a escribir mejor, nos va a hacer también hablar mejor. Y lo tenemos aquí en la Feria del Libro, pero además de la Feria del Libro, ¿lo tenemos también en otras librerías? Pues, bueno, mi editor es el que se está encargando de momento de eso. Me ha dicho que de momento lo va a repartir por todas las papelerías de la provincia de Málaga. También está en Amazon, si lo queréis comprar a través de Amazon, y de momento aquí en Málaga. O sea, hay previsto de cara al otoño también llevarlo a otras provincias de Andalucía, como Granada, porque la ilustradora del libro, Nia, es de Granada. Entonces ella va a venir aquí y yo voy a ir allí también a promoverlo, ¿no? Claro que sí. Bueno, vamos a hablar un poquito más del libro, porque además ha hecho una cosa muy bonita, que, bueno, no hay beneficio para ti, va a ser todo destinado a causas también sociales, una parte. Sí, una parte, una parte lo quiero dedicar a dos ONGs, a Diksha y a Construye Mundo. Diksha, pues, es una ONG que ayuda a niños en la India, y Construye Mundo, pues, es otra ONG que ayuda a mujeres y a sus hijos, pues, a llevar una vida un poco mejor, ¿no? Y yo lo que puedo aportar, aunque sea muy poquito, con un niño que pueda ayudar, pues, con eso ya me conformo. Qué bonito, la verdad, precioso. Bueno, conocerte ya ha sido bonito para nosotros y yo espero que muchas personas, de verdad, quieran el libro que merece la pena. Vamos a ver algunas ilustraciones, ¿no? Porque tiene ilustraciones muy bonitas. Vamos a mostrarla, a ver. Bueno, por ejemplo, la portada, que es preciosa. Que parece a ti, no serás tú. Fíjate que cuando lo hizo la ilustradora, que no la conozco personalmente, porque me puso en contacto una amiga mía que es artista, porque esta amiga mía, su género no es el retrato. Entonces me puso en contacto con ella y yo le hablé y cuando me enseñó el dibujo me quedé, digo, pero si se parece a mí y todo, es increíble. Bueno, yo he visto la portada y digo, es ella, muy bonitos. Se hacen como acuarelas, ¿no? Son muy bonitos los dibujos. Sí, sí. Con los pasteles y qué bonito. Es una fácil, diría que es una fácil lectura, ¿no? Que no es para que te lo hagan los papás, sino que el niño lo va a entender, lo va a comprender, Ana. Yo creo que sí y como es un mundo de fantasía, un mundo maravilloso, ¿no? Un mundo que te sorprende, un mundo mágico. Y pues yo creo que eso nos atrae a todos, realmente, ¿no? Ana, te voy a pedir que me lea un párrafo. ¿Vale? Voy a empezar, no sé, puedo leerte un poquito del principio, ¿no? Para introducir a la gente y de alguna forma también marcarle un interés por el libro. Quiero decir también algo así anecdótico, que la protagonista de mi libro se llama como mi madre. Sí, sí, sí. Hola a todos. Permitidme que me presente. Me llamo Angelita García, aunque todos me llaman Lita. Tengo 14 años, recién cumplidos, y vivo en un bonito pueblo costero del sur de España, con mi familia y mi perro Angelillo. Quiero que sepáis que mi existencia era de lo más normal y apacible, por no decir aburrida, hasta la llegada de alguien muy especial a mi rutinaria vida. Os voy a contar mi historia con esta excelente persona, porque ellos me pidieron que así lo hiciera. Algunos pensarán que la he inventado, que soy una fantasiosa y una mentirosa. Sin embargo, aquellos que saben de otros mundos paralelos a este y energías, no dudarán de ella. Para ellos la escribí, principalmente, y para todos aquellos que crean en la magia y en la alquimia. Qué bonito, bueno, 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 y sigue, y sigue, y sigue, y que, bueno, pues la verdad es que estoy encantada. Ana Río, darte mucho ánimo para que sigas adelante escribiendo también, que espero tener muchas más oportunidades. Y esto ya va a ser, bueno, tú trata a la gente también, y también esto habría que ponerlo también como terapia, porque va a ser algo que nos va a ayudar, ¿no? Sí, 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 te va a ayudar. De hecho, la historia parte de tres niños que tienen problemas y no saben afrontarlos. Y entonces, como la llegada de esta mujer, de Espe, que es la tía abuela de Elita, pues como de repente rompe, es un torbellino, como rompe la rutina de estos niños, como que lo saca de su papel de víctima, de sus miedos, y luego los mete en un mundo de aventuras impresionante y maravilloso. ¿Cómo lo definirías? ¿De qué género literario? ¿Cómo lo definirías el libro? Pues, como te he dicho antes, yo creo que es una novela infantil de carácter didáctico. Pero ese también tiene realidad, o sea, diríamos que también es... Tiene su parte de realidad y su parte de fantasía, ¿no? Pero a veces esa parte de fantasía, pues es también muy real, ¿no? En el sentido que me sirvo de Los Ángeles para hacer comprender que todos podemos cambiar nuestra situación personal. Y aunque estemos pasando una situación muy difícil, en nosotros está poder llevarla con alegría y superarla. ¡Qué mensaje, qué mensaje nos da Ana Ríos! Así que, de verdad, animar a todo el mundo que en estos días que está la feria de muestras, pues lo puede conseguir, sino como nos ha dicho ella, pero merece la pena. Muchas gracias, creo que va a ser muy fácil lectura para todas las edades. Y que te esperamos para tu próximo libro, o que nos cuente otra cosa, que siempre tienes algo que transmitir con esos valores que tienes y poder ayudar a otras personas que también es lo que se trata, ¿no? A veces nos pone la vida, nos pone zancadilla, pero también nos hace fuerte y podemos ayudar a otras personas. Así que, de verdad... Sí, sí, esa es la cuestión. ¡Qué fuerza! De saber que todos estamos unidos, que todos somos unos, y que el ayudar al otro de alguna manera es ayudarte a ti también. Muchas gracias. ¡Enhorabuena! Muchas gracias. Gracias.